Vamos a empezar. La idea, la propuesta que fue de Felipe y que me encantó es cómo, para que estoy viendo, a ver, a mí se me ve muy computadora. Bueno, no importa. La propuesta es grandes médicos de la Argentina, ¿no? Sí, hablar un poco del recorrido de la historia de la medicina a lo largo de nuestros siglos. Destacar a algunos médicos y médicas que fueron realmente muy importantes en nuestra historia. Por supuesto, alguno va a quedar afuera. Alguno me dirá, no nombraste A, si no lo nombré, me dicen y lo nombramos. No tengo problema. Pero, bueno, la cosa es así, digamos, la medicina arranca en la Argentina en la época de la colonia muy rudimentariamente, ¿no? Lo que llevaba los barcos de las expediciones eran básicamente lo que se llamaba sangreros y barberos. O sea, tipos que hacían cuestiones muy simples de sacar muelas, de hacer sangrías, que era una cosa muy común en aquel momento. Durante mucho tiempo, Buenos Aires no tuvo médicos. Y empezaron a llegar algunos médicos de Portugal, que era el dominio de Brasil, ¿no? Por el lado de Brasil, en torno a 1600, 1600 y tantos. Pero Buenos Aires no tuvo un sistema más o menos sanitario hasta fin del siglo XVIII, con algunos hospitales de órdenes mendicantes, ¿no? De los dominicos, de los velemitas, que tenían un hospital ahí donde está la Plaza Santelmo, la Plaza Dorrego. Ahí estaba el hospital de los velemitas, después aparece un hospital de hombres, después un hospital de mujeres. El protomedicato, ¿no? Que es una de las primeras instituciones médicas, con los argerich, que son toda una dinastía de médicos muy importantes, a la vez combatientes y guerreros de nuestra independencia. Y hay algunas cosas curiosas también que tienen que ver con la sanidad y la supuesta moral, ¿no? Como por ejemplo, la aparición del hospital de partos ocultos, ¿no? Sí, tenía que ver con una ciudad muy doble moral, muy careta, diríamos hoy, donde algunas niñas y mujeres iban a parir ocultamente porque el niño era producto de un amor incorrecto. O también les pasaban las esclavas, ¿no? Que habían sido violadas por sus amos. Bueno, así que el sistema de salud era muy disperso, muy... Faltaba mucha organización en ese sentido. Y va a quedar un poco a merced de lo que veníamos hablando el otro día, Buenos Aires, de las pestes y las pandemias que le fueran tocando, ¿no? Que no van a ser pocas. Una que tenía permanentemente era el cólera, que era producto de los malos sistemas sanitarios que tenía Buenos Aires, ¿no? Era una ciudad muy sucia, una ciudad sin aguas corrientes, sin roacas. Una ciudad que olía mal, decían los viajeros, ¿no? Eso de Buenos Aires no lo entendían, que en realidad, como sabemos, el nombre de Buenos Aires no tenía que ver con que haya Buenos Aires, sino que había sido dedicada a una virgen, Nuestra Señora de Albonaira, una virgen que tenía mucho culto en Italia. Bueno, los viajeros se quejaban de los malos olores, de la cantidad de desperdicios que había en las calles, las reces, mal comidas. Recordemos que Buenos Aires es una ciudad que vivía de los mataderos, por lo tanto también había olores, humores. La gente le daba mucha importancia en aquel entonces, y eso venía ya de las pestes medievales a los humores, que eran como los olores, y tenía la fantasía de que eso, que las pestes entraban por la piel, ¿no? Por eso que en algunas culturas el baño era algo muy raro, no se bañaban muy seguido, porque decían que si se bañaban se tornaban más débiles frente a las pestes, ¿no? Fíjense los niveles de ignorancia que había. Siempre que digo lo de ignorancia, es interesante pensar que no era culpa de la gente ser ignorante, sino que no había una promoción de vida de la cultura y la educación, además lo que tardaba en difundirse una idea, ¿no? Porque era poca gente la que leía, dificultades de difusión de los libros, así que vemos que los progresos durante los siglos que van de la Edad Media a la Edad Moderna son muy lentos, ¿no? Pensamos que la imprenta aparece recién en el siglo XV, ¿no? Entonces, que es el gran medio de que la gente pueda leer, enterarse, difundir conocimientos científicos, médicos y demás. Entonces, esos progresos son lentos y hasta que la gente no se alfabetiza, se tarda más, ¿no? Bueno, la Argentina va a tener, entonces, varias de estas epidemias, por ejemplo, el cólera que arranca en 1869, lo comentábamos el otro día, no sé si alguna de la gente que está hoy estuvo el otro día, para no repetirme. No, no, pero dale, tranquilo, dale, el público se recibe. Bueno, tuvimos la epidemia de cólera, que era ya muy frecuente en Europa, el cólera se dio como cuatro veces matando millones de personas, también por los mismos problemas de salubridad. La Argentina llega en 1869, causando, fíjate, una crisis política muy grave, ¿no? Porque era la época de la Guerra del Paraguay, gobernaba Mitre, que estaba en ese momento al frente de las tropas, el comandante en jefe de la Triple Alianza, y estaba Marcos Paz como vicepresidente, que muere de la epidemia de cólera, ¿no? Enferma, alcanza a avisar por telégrafo y, bueno, Mitre llega bastante, unos días después, hay un momento de acefalía, porque muere el vicepresidente, o sea, la epidemia fue tan grave que mató al propio vicepresidente, ¿no? Y no se tomaron debidamente los recaudos que demandaban esta peste a nivel sanitario, y la peste volvió de otra forma en el 71, que fue la gran peste de la fiebre amarilla, ¿no? Que vino importada del Paraguay, muchos de los barcos que volvían de la guerra trajeron el vector, que era el mosquito Aedes aegyptum, el mismo que el dengue. La gente no sabía al principio de qué moría, cómo se infectaba, había muchos rumores, mucha superstición, se la tomaban con los italianos, con la gente que vivía en la zona de San Telmo, Montserrat, hubo linchamientos, hubo cosas muy feas. Después se va a saber que el vector, que no se transmitía por contacto directo, sino por la picadura del mosquito, y bueno, en esta peste pasan también cosas muy bravas, cosas muy sólidas, como la retirada del presidente y del vicepresidente, que se van, ¿no? Abandonan la ciudad, abandonan el gobierno, son Sarmiento y Alcina. Claro, lo habías contado el otro día, lo de Sarmiento que se había ido. Claro, también aclaramos que Sarmiento hizo cosas muy buenas, que esta es una negativa, esto no anula todo lo que hizo Sarmiento, pero acá se comportó muy mal, y se retiró junto con su vicepresidente, dejando la ciudad completamente desvalida, y ahí, bueno, la sociedad civil, la gente que organiza, ahí hay un héroe, entrando nuevamente en tema de grandes médicos, que es el doctor Muniz, que se va a poner al frente un poco del gobierno, organización sanitaria de lo que se podía, de manejo de los cadáveres, bueno, todo un montón de cosas que había que pensar, porque había días de 500 muertos por día. Se organiza el Tren de la Muerte, como se llamó, que fíjate que la máquina era la porteña, la primera máquina que tuvimos, allá por 1857, el primer ferrocarril argentino, se reorganizan unas vías, por lo que hoy sería la calle Corrientes, en ese momento es Angosta todavía, que llegaba al nuevo cementerio, que era el cementerio del oeste, conocido como la Chacarita, porque ahí estaba la Chacarita de los colegiales, que es el lugar del que nos habla Miguel Cané en Juvenilia, el lugar del campo de deportes en Nacional Buenos Aires, que tenía unos campos anexos, y bastante terreno anexo, que se destina para un cementerio, y ahí van a parar los 13.000 muertos, que es una cifra tremenda, de la ribera amarilla, y bueno, que provoca una cantidad de cambios también, porque siempre las pestes van a provocar situaciones de cambio, innovación, por ejemplo, las grandes casonas que ocupaban las familias más poderosas de Buenos Aires, en la zona de la Plaza de Mayo, de San Telmo, de Montserrat, van a ser dejadas por ellos, convertidas en conventillos, que tenían que ver con la demanda inmigratoria que estaba llegando, de ahí nacen los conventillos, que tiene que ver con, diminutivo de conventos, porque eran como celdas pequeñas las habitaciones, similares a la celda de los monjes, a veces conventadas, y ahí la gente se muda, la gente más rica se muda a Recoleta, a la zona norte del Gran Buenos Aires, y estos lugares tienen otra, como otra geografía, otra filosofía, otra cuestión. Me pregunta Gustavo, ¿vos me escuchás bien? Yo perfecto. Me pregunta Gustavo, si fue allí cuando se fue Sarmiento, cálculo, que se mudó la capital a Belgrano. No, eso tiene que ver con otro hecho, que es la Revolución del 80, que hubo una revolución del gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, contra el gobierno de Avellaneda, porque había mandado al Parlamento la ley de capitalización o federalización de Buenos Aires. O sea, la provincia perdía la capital, que pasaba a ser un distrito federal, como es hoy la capital federal, y como perdía mucho la provincia, el gobernador se indigna, Tejedor, y arma una revolución. Y hay una guerra civil entre la provincia y el gobierno nacional. El que dirige las tropas es el presidente electo Julio Roca. Hay, bueno, muertos, un desastre, y Avellaneda entiende que tiene que mudar el Parlamento y se volvió a Belgrano, a vista donde está el Museo Sarmiento. Sí. Ahí se muda el Parlamento y ese lugar fue la capital de la República en algún momento, así que los que anden por Belgrano, si ven el museo este, ese fue el lugar de gobierno de Buenos Aires. No hay problema. No hay problema. Atajamos todos los penales. Yendo a la época en la que estamos hablando, hay que destacar ahí algo muy importante, que es la primera médica argentina, que se llamó Cecilia Grierson, una chica descendiente de escoceses, que había tenido, era maestra rural, y había tenido la pérdida de una muy querida amiga, y se dio cuenta de la ineficacia, la ausencia de médicos, y decidió estudiar medicina, lo cual, decirlo es fácil, hacerlo mucho más complicado, en una facultad que no había admitido mujeres hasta entonces. Ella es una mujer muy corajuda, y bueno, estudia medicina en ese contexto. Estamos hablando de acá del 80 del siglo XIX. En ese contexto padece el bullying de sus compañeros, el destrato de los profesores. Por ejemplo, ella cuenta en su autografía que el primer examen que da, el profesor hace constar en actas, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, fíjate el contexto, Cecilia se la banca, se recibe con medalla de oro, y va a ser una extraordinaria médica, nunca la van a dejar hacer la medicina, simplemente la cirugía, simplemente por ser mujer, y sí puede, después de mucho esfuerzo, ingresar a hospitales, y hace cosas extraordinarias, hasta el día de hoy, por ejemplo, la escuela de enfermería, el primer SAME, que es la asistencia pública, el lugar a que uno recurría de los primeros auxilios, que era la asistencia pública, es un proyecto de Cecilia Grierson, que además se va a dedicar también a chicos con capacidades diferentes, bueno, una extraordinaria médica argentina, una maravillosa mujer que vale la pena recordar, y no casualmente, muchas escuelas de enfermería en Argentina se llaman Cecilia Grierson, o salas de hospitales, recibir el nombre de Grierson, y bueno, y ahí hubo una cantidad de médicas, que yo creo que vale la pena destacar, como fueron la doctora Alicia Moró, Alicia Moró después de Justo, que fue una gran dirigente feminista, pero también una gran médica, etcétera, Julieta Lanteri, otra médica notable, que fue pionera del voto femenino, o sea, mujeres con inquietudes, que fueron fundamentales también en estos tiempos, ¿no? Después hay que nombrar en esta recorrida vertiginosa a dos personajes realmente de película, uno es Alejandro Posadas, que es el que le da el nombre al hospital Posadas, ese enorme hospital que tenemos ahí entre Ciudadela y Aedo, uno de los hospitales más grandes de la Argentina, que fue un tipo increíble, fue un médico que se dedicó fundamentalmente a la neumonología, pero un tipo muy atento a las novedades, y estando en Francia, coincide su permanencia ahí con la aparición del cine, y él se trae el primer equipo de cine a la Argentina, y en 1897 va a firmar la primera película argentina, esto es bastante poco conocido, porque se habla siempre de Valle, de otros pioneros, pero la primera película argentina es una película médica, es una película de una operación torácica, que la filma el doctor Posadas, por suerte se encontró, gracias a estos grandes coleccionistas como Hernando Martín Peña, gente de la Cinemateca, lograron rescatar esta película de Posadas, que además fue un gran infectólogo, un gran tipo que ocupado por una epidemia fuerte que había en el mundo de tuberculosis, y él va a morir enfermo de tuberculosis, un poco en un acto heroico, como eran estos médicos, que se jugaban la vida, y por supuesto hay que nombrar al doctor Agote, a Luis Agote, que fue el que hizo la primera transfusión diferida de sangre a nivel mundial, en un momento muy interesante, estamos hablando de a principios de siglo, la primera década, que va a ser muy útil para la primera guerra mundial, esa verdadera sangría que vamos a tener después, Agote encuentra un método químico para poder hacer una transfusión diferida, hacerla una simultánea, sino poder conservar la sangre, luego transfundirla, y esto es un hecho de la Argentina para el mundo, Luis Agote es por lo tanto un pionero de la medicina mundial, no siempre muy reconocido, vemos a veces muchas salas en hospitales, las de hematología, fundamentalmente se llama Luis Agote, y no sabemos por qué, bueno, tiene que ver con este genial médico argentino, ¿no? Vos sabés que, Felipe, cuando vos contás cosas, yo acabo de poner, es impresionante, cuando nombrás gente, y uno lo asocia con las calles, ¿no? Con las ciudades, hiciste una vez, ¿no? Un programa que era arriba de un taxi, contando los personajes, de acuerdo, Sí, sí, algo que a la gente le encantó, tengo un libro, tengo un libro que lo voy haciendo casi como un hobby, porque son miles de calles, y a la gente le gusta mucho saber en qué calle vive, ¿no? Es como una cuestión identitaria, ¿no? Porque quién es el tipo o la tipa que son menos las calles de mujeres, pero hay un barrio entero, como Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? Todos nombres de mujeres, y mujeres muy interesantes, por cierto, así que está bueno saber si, y bueno, hay muchos nombres de médicos, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, nos están faltando algunos, Tenemos que tener una calle, alguna avenida, Favaloro, ya vamos a hablar de Favaloro después, ¿no? Pero, en el medio, si quieren hacer alguna pregunta, Sí, sí, vos dale y te vamos preguntando. Perfecto. Bueno, está, por supuesto, la dinastía Finoquieto, ¿no? Los dos hermanos Finoquieto que fueron, grandes médicos y grandes inventores, tipos muy interesantes, que se dedicaron mucho a la cuestión torácica también, y a la cuestión de aparatología médica, de lo que tenía que ver con separadores, instrumental quirúrgico, ¿no? Todo ese tipo de cosas que, que realmente fue muy importante su aporte, y en la misma época, estamos hablando, Finoquieto tuvo una larga trayectoria, ¿no? De los años 20, de los años 50, y en el medio, hay un personaje clave de la medicina social argentina, que se llamó Salvador Maza, que es un médico que se dedicó fundamentalmente a las cuestiones infectológicas, y conoció en Brasil, este, a Chagas, ¿no? Que había sido el que había trabajado con el tripanosoma cruzi, que era el de la vinchuca, un mal endémico en el norte argentino. Vos sabés que cuando hicimos historia clínica en Telefe, con el querido amigo Daniel López Rossetti, que hoy lo ven en todos lados, porque lo están volviendo locos con este tema, bueno, hicimos un programa de televisión muy lindo, ¿no? Y él investigando, o investigando juntos en la parte médica, llegamos a una conclusión muy lógica, y es que Manuel Belgrano murió de mal de Chagas, ¿no? Que no estaba diagnosticado en ese momento, no tenía un diagnóstico, esto lo va a concretar entre Chagas y Maza, y por supuesto la vinchuca hace siglos que está en la zona, y Belgrano permaneció mucho tiempo entre Santiago del Estero y Tucumán, y cuando le hacen la autopsia, el doctor Ritge, que fue también un gran médico, un médico personal de Belgrano, cuando le hacen la autopsia, dice algo muy poético, dice, se da lugar en la autopsia a poner una cosa muy metafórica, y dice, como todos sospechábamos, Belgrano tenía un gran corazón, ¿no? Y esto tiene que ver con un corazón agrandado, que es uno de los síntomas del Chagas, ¿no? Y que hoy podemos decir que puede haber sido, y Maza se dedicó, con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires, a instalar un hospital y un centro de diagnóstico en Jujuy, para cubrir toda la zona norte del país, y bueno, y hablar del tema de la vinchuca, que había que atacarla esencialmente desde lo social, ¿no? El gran problema eran los ranchos, la vinchuca vivía en los techos y se dejaba caer, picaba, y ahí provocaba este mal, que fue tremendo, y que sigue siendo, ¿no? Pero en esa época era mucho más fuerte todavía, matando a la gente, y Chagas fue un médico extraordinario que se dedicó fuertemente a estos temas, ¿no? Después del trabajo, ¿en aquellos tiempos tenían más prestigio los médicos, de los que uno percibe ahora, de los que uno percibe ahora? Como pasa hoy le discutieron médico el diagnóstico, ¿no? Es muy común del presente que el paciente vaya con Wikipedia y le quiera discutir un médico el diagnóstico, ¿no? Yo me fijé en internet y entonces cosas muy argentinas también, pero en ese momento, por supuesto, no, era el médico, era el médico, no era un tipo, incluso socialmente, muy considerado, todos médicos de hospital público estamos hablando, porque tuvieron o no su consultorio, que sigue siendo una costumbre muy arraigada acá, ¿no? Vos ves que los grandes médicos todos son de hospital público, más allá de que tengan una clínica, o que trabajen por consultorio privado, pero el hospital público es un lugar que todos los médicos argentinos quieren tener como punto de referencia, y la mayoría lo tienen, vos fijate, podés hacer un recorrido por los que estamos nombrando, el doctor Kahn, el doctor Rossetti, cualquiera de ellos, ¿no? Tartaglione, todos los que están hoy en día apareciendo mucho en la tele, son médicos muy vinculados al hospital público, porque es un lugar donde ven una cantidad de casos que no verían, y además por una cuestión, me parece a mí muy interesante, el compromiso con la comunidad también, ¿no? Que está bueno, es que hace una tradición en la medicina argentina, ¿no? Incluso el doctor Husay, que fue un gran médico, es un médico del hospital público, y un gran investigador, que tuvo este octubre premio Nobel, ¿no? Realmente un honor para nuestro país, por unas investigaciones muy difíciles de explicar en poco tiempo, y que tuvo algunos problemas políticos, ¿no? Después con el peronismo, así como los va a tener después el doctor Carrillo, que fue el más grande sanitarista que tuvo la Argentina, y creador de una gran cantidad de hospitales durante el peronismo, los va a tener él después con la libertad ahora, esta cuestión de la incomprensión de los modelos políticos, a veces en torno a la ciencia, ¿no? Después, bueno, yo creo que avanzando en el tiempo, hay alguien en el medio que a mí me encanta, que espero que algún día sea reconocido como su homónimo, que es Laureano Maradona, ¿no? Laureano Maradona es un tipo extraordinario, un médico que estaba de paso por Formosa, y tuvo que bajar el tren, y bueno, le pidieron que se quede, y se quedó como médico rural durante muchísimos años, fue un tipo de toda solidaridad, que hizo todo un trabajo extraordinario con la medicina social, la medicina rural, ¿no? Y el médico que sigue un poco en esta saga, que es Favaloro, lo admiraba profundamente, ¿no? René Favaloro, que empezó como médico rural en Jacinto Arauz, en La Pampa, él tiene un libro hermoso, porque hay que leer los libros de Favaloro, porque escribía muy bien Favaloro, ¿no? Él tiene un libro llamado Memorias de un Médico Rural, donde cuenta todas estas experiencias, y cómo les pagaban con gallinas, y este tipo de cosas extraordinarias que él cuenta, y después recordemos, él se va especializando en cardiología, viaja a los Estados Unidos, descubre el Bypass, que es un descubrimiento extraordinario a nivel mundial, por el cual le ofrecen fortunas, se le hubiera sido un hombre realmente muy rico, y decide volver a la Argentina, ¿no? Crear su fundación, quedarse acá, apostar al país, y bueno, termina, como sabemos, muy dramáticamente suicidándose en el año 2000, pegándose un tiro en el corazón, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, es un hombre notable, reconocido a nivel mundial, uno de los más grandes cardiólogos que tuvo la humanidad, y el creador de este instrumento que salva, salvó, salva y salvará muchas vidas. Y en el medio hay un médico que a mí me gusta mucho, que es... ¿Me das un segundo? Porque pregunta, bueno, primero Eduardo dice, cuando hablamos del prestigio de los doctores, o que, de los médicos, es, de ahí nació la frase, mi hijo el doctor, no sé si estaba pensado tanto por el abogado, o como por el médico, pensado por los dos, pero el abogado probablemente porque era la garantía de ser político, de ser diputado, de ser algo, el abogado, todos los que eran ministros, diputados, si no lo eran, se decían doctores, y particularmente abogados, pero era como la clara ambición del inmigrante, mi hijo el doctor, por la mamá de Gardel decía que quería que su hijo fuera doctor, por ejemplo, así que, sí, por suerte, este, por suerte para nosotros, y, bueno, mi hijo el doctor era la concreción de, llegué, me instalé, conseguí trabajo, me compré mi casa, y mi hijo, este, va a estar mejor que yo, ¿no? Va a ser un médico, que era como una garantía social de ascenso, porque aparte, recordemos que no era nada sencillo hacer una carrera, ¿no? No era gratuita del todo, el ingreso era complicado, hasta la reforma del 18, ¿no? Que se produce durante el gobierno de Yrigoyen, el acceso a la universidad era bastante complejo, y, bueno, no era fácil sostener que una persona estudiara carreras, algunas más caras que otras, por los libros, como medicina, arquitectura, bueno, que eran carreras muy caras, y lo siguen siendo, ¿no? a pesar de que, por suerte tenemos universidad gratuita, pero no era igual fácil de estudiar. Así que, el recibirse de médico, de abogado, era como una garantía de ascenso social, de prestigio social, y por eso la gente quería que sus hijos fueran médicos, ¿no? Un hijo del doctor, exactamente eso. Felipe dice, Eduardo dice, ¿es cierto que el doctor Carrillo muere porque la revolución libertadora le prohíbe que lo tiendan? Sí, totalmente, bueno, se tiene que ir del país, acusado de, de irrupción y malversaciones que para nada había cometido, es una persona que se demuestra completamente inocente, y él tenía problemas de salud graves, problemas, curiosamente era un neurólogo con grandes problemas de jaque, casi, dolores, este, tremendos, y termina trabajando en Brasil, en medio, casi en la selva, digamos, este, abandonado, olvidado, este, uno de los médicos, a los que más le debemos, creo yo, porque, fijate que la mayoría de los hospitales de la Argentina lo construyó él, este, en los años de Perón, digamos, este, fue ministro de salud, y además que, que tenía una teoría muy interesante, que era, tiene un libro muy bueno, llamado teoría del hospital, donde él habla fundamentalmente de la medicina preventiva, ¿no? Él era enemigo de lo, como se dice, la hotelería hospitalaria, entendía que había que poner mucho dinero en la, en lo preventivo, en el consultorio externo, incluso ir a buscar al paciente, ¿no? Él crea el tren alma, que era un tren que recorría el país buscando pacientes, donde llegaba, donde nunca había habido un médico, ¿no? Este, así que, fue un tipo realmente brillante, como lo fue un sanitarista de otro signo político, como fue el doctor O'Neatibia, que era radical, de la mano derecha del doctor Ilia, otro gran médico, el doctor Ilia, a él quería nombrar, el doctor Ilia fue médico ferroviario, en Cruz del Eje, en Córdoba, una zona ferroviaria muy importante, un lugar de cruces de, de vidas, y muchos talleres, y él era médico ahí, durante los años 30, y cuando se produce el golpe, lo cuenta muy simpáticamente, cuando se produce el golpe de Uriburu, lo derrocan, también como médico, por haber sido radical, este, y bueno, y él sigue atendiendo a la gente, cobrándole lo que pueda, una docena de huevos, una gallina, le pagaban con eso, y bueno, fue siempre un tipo muy vinculado a la salud, y cuando fue presidente, donó su sueldo, al hospital de Cruz del Eje, él había nacido en Pergamino, mucha gente cree, todo eso, nació en Pergamino, y tuvo un gran médico, que fue el doctor Oña Tibia, como ministro de salud, que fue el que hizo, la ley de medicamentos, una cantidad de cosas, muy importantes, la vuelta de la copa de leche, y los comedores a los colegios, eso pasó durante la breve gestión de Ilia, porque recordemos que fue, derrocado en el 36. Contame, Felipe, ¿hay otro médico presidente, o fue el único? No me acuerdo ahora, creo que fue, me parece que fue el único, estoy haciendo memoria, no me acuerdo si hubo otro, no, me parece que no, tendría que recorrer el espinel, de toda la Wikipedia mental, me parece que fue el único, si alguien me quiere corregir, no hay ningún problema, no, me acuerdo en este momento. Mirá que interesante, porque justo, abogado, abogado, pero un poco médico, me parece. Sí, y dura, bueno, y cuando hubo un ingeniero, duró un periodo nada más, digamos. Sí, bueno, hubo abogados, la mayoría, mayoría abogados, dejando de lado los milicos, ¿no? Pero digo, la mayoría han abogado, estoy haciendo el repaso mental, sí, casi todos abogados. Sí, no, médicos no me, no me viene a la memoria en este momento médico. Pero está bueno, creo que los centremos ahí, porque Ilia debe haber tenido su impronta de médico, digamos, con la copa de leche, con quien puso el ministro de salud, digamos, le puso una pincelada saludable, saludable al país, ¿no? Absolutamente, aumentó el presupuesto sanitario al doble de lo que estaba, el presupuesto de salud tuvo una inversión récord, y eso redundó en algo muy interesante, que la facultad de farmacología produjo medicamentos gratuitos, ¿no? Se hacían medicamentos en la universidad, bueno, habló, hizo cosas extraordinarias, creó el primer canal educativo de América, ¿no? Y trajo la primera computadora científica, en nuestro país. Todo eso se hizo en la época del doctor Ilia, que fue un gobierno realmente muy interesante, ¿no? De nuestra historia, a veces poco recordado, o se pasa muy rápido, pero a él le dio una importancia central a la salud, ¿no? Con lo que los grandes personajes argentinos le dieron mucha importancia, fíjate, San Martín le da una importancia fundamental, recordemos que San Martín gobernó Mendoza, era Cuyo durante tres años, ¿no? Como gobernador, mientras estaba preparando el cruce, y ahí le da, junto al doctor Zapata, que era su médico, crea un sistema hospitalario increíble en Mendoza, y él personalmente hacía esto de presentarse a la madrugada, a ver si estaban atendiendo, si estaban atendiendo a la gente, estas cosas geniales. Belgrano impulsó también mucho la medicina, Mariano Moreno impulsó la medicina, ¿no? Todos nuestros grandes personajes le dieron mucha importancia a la salud pública, ¿no? Este concepto de salud pública es un concepto muy argentino, ¿no? Tenemos una universidad pública y una salud pública interesante, que bueno, que por supuesto sufre los exteriores de acuerdo a los periodos históricos que le toque, pero acá el concepto de hospital es un concepto muy fuerte, ¿no? Muy potente. Cuando estás mirando el mapa de la Argentina y mirás a los costados, países como Uruguay, países como Paraguay, Chile, Brasil, incluso en Europa, ¿cómo tratan al mundo médico, digamos? Y son muy distintos. Uruguay siempre fue un país muy culto, un país muy atento a la cultura, a la universidad, al liceo, como dicen ellos, la secundaria, con alta calidad. Siempre fue un país que tuvo altos estándares educativos, por lo tanto la medicina también tuvo importancia en ese país. Bueno, Brasil es un país más complejo, es una historia muy rara, donde evidentemente el rol del Estado fue y vino muchas veces, pero también, ¿no? Tiene un sistema universitario muy sólido, muy potente, con alta calidad profesionales. El caso de Chile es un caso distinto, es una medicina muy fragmentada, de un sistema privatizado, muy particular, ¿no? Muy distinto al nuestro, completamente opuesto al nuestro, podría decir, ¿no? A la óptica que interesante. Europa daría para otra charla, ¿no? Claro, pero es un país que ha dado, muchos de los más grandes médicos que hemos tenido en las distintas especialidades, ¿no? De infectología con Luis Pastera hasta la psicología, Charcot, bueno, toda una cantidad de gente muy grosa, que daría para otra charla, hablar de la medicina en Europa, ¿no? Nada, pero vos fíjate cómo la medicina tiene un correlato con lo que es país. Uno se imagina a Chile privatizado, uno se imagina Uruguay culto, uno se imagina a Brasil partido, San Pablo, digamos, Sí, claro, bueno, las medicinas son elementos sociales, absolutamente, es así. El que no lo quiera ver así, que no lo vea, pero evidentemente hay un vínculo total entre sociedad y salud, ¿no? Es así, claramente. Hay muchos escritos sobre esto, ¿no? Hay algo que vos decías antes que es interesante, hay artículos de médicos muy antiguos, incluso, de la distancia del guardapolvo blanco, ¿no? O sea, que este respeto que a veces complicaba la atención, porque así como había médicos muy copados, como Favaloro, tipo campechano, había médicos que se quedaban en su discurso médico y el paciente no entendió a Jota lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces hubo toda una corriente en los años 60, 50, que empezaron a hablar de que el médico tenía que llegar a la gente, que la gente tenía que entender su diagnóstico para poder curarse, ¿no? Incluso estas cuestiones que aún perduran de la receta ilegible, que tenía que ver en algún momento con ese secreto, con esa cosa medio de gremio, de gremio en el sentido medieval, ¿no? De secreto, que por supuesto después se fue revisando y se fue pensando de otra manera también, ¿no? Bueno, fíjate que también eso tiene su correlato a los abogados, ¿no? Que hablan en difícil, que no lo entendemos, y ahora yo estoy siguiendo mucho en términos generales cómo va variando los medios, ¿no? Se puede ver muy prácticamente en el deporte, digamos, ¿no? Los votos en el Kike Wall, Diego La Torre, yo qué sé, Bermúdez, ahora Sebastián Domínguez, están en Can Diego, Juan Manuel Hervella, están teniendo ese rol de ex deportista, ahora comentarista, que antes pasaba solo en el fútbol, pero ahora empezó a pasar en el rugby, muy fuerte, en el hockey, muy fuerte, y trasladado a este tema, ahora tenemos muchos infectólogos, ¿no? En la tele, pero los abogados están empezando a tener protagonismo, en América con Yesir, fíjense, con animales sueltos, con, no me sale ahora el nombre, pero digamos, lo concreto es que, lo que vos decías recién, de que los médicos tienen que explicarle más fácil a la gente, y los abogados también, ahora los abogados son mediáticos, ¿no? Sí, y algo muy interesante con el tema del deporte, hay mucho que explicar en el deporte, o sea, el hecho de saber jugar a la pelota no te habilita a saber de fútbol, ¿no? Yo creo que se hizo, había tipos que hicieron docencia, ¿no? Juan Pablo Vázquez hizo docencia. Totalmente. Explicando cómo era el fútbol, explicándote cosas que, en esta cosa de que, muy argentina, de que todos sabemos de todo, ahora somos todos infectólogos, ¿no? Creo que, tenemos que parar un poco con esa soberbia, de que somos especialistas en todo, ¿no? Y escuchar, escuchar a la gente que sabe, ¿no? Digo, en este momento, lo peor que podemos hacer es declararnos omniscientes en coronavirus, porque no sabemos nada, seguramente, sabemos muy poco, ¿no? O lo que vamos escuchando, que se ha dicho. Claro, ahora vos fijate qué interesante, porque ahora que te veo, a vos te pasó lo mismo, vos generaste lo mismo, digamos, es decir, generalmente, cuando uno tiene, los que tenemos 50 y pico, cuando hablamos de historia, decimos el libro de Ibañez. Claro. No sé si alguno lo conoció Ibañez, pero digamos, vos generaste poner, digamos, con lo que armaste con Mario primero, y todo lo demás después, lograste, digamos, hacer la historia más amigable, ¿no? Yo le debo mucho a Ibañez, porque me embole tanto con el libro de Ibañez, que me dieron ganas de hacer otra cosa. Ibañez y a Saul, ¿te acordás? Sí, claro. Y que eran tremendos, libros tremendos, eran, te dormías, ¿no? Tenía algunas anodotitas chiquititas, letras chiquitas, que era lo único que leíamos, que eran los chismes, pero después era un embole, obra de gobierno, fechas, horarios de batallas, es una cosa muy embolante, ¿no? Que hacían de que la historia sea una de las materias más aburridas de la secundaria, cuando en realidad no tiene nada de aburrido, ¿no? Tiene todos los elementos que hacen que algo sea entretenido, ¿no? Como dice un amigo, sexo, droga y rock and roll tienen, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. No tendría por qué ser aburrida, digamos. Ahí, bueno, si Junio Olivarón era el que no me acordaba, el abogado, el hija de Racing. Y acá preguntan, creo que Luisa Espeña era médico también. No, 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 que era su segundo título de grado, era abogado y médico y Cámpora que era odontólogo. Cámpora que era odontólogo, claro, el doctor Cámpora era odontólogo, era de San Andrés de Giles, había nacido en Mercedes y ejerció en San Andrés de Giles la odontología, efectivamente. Lo de Luisa Espeña no me recuerdo en este momento, ahora no me acuerdo, pero si lo dicen, debe ser así. Lo voy a buscar ahora porque esta cosa me queda. No, 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 Este, sí, el padre de Roque, ¿no? Tipo de Roque Espeña a quien le debemos la ley del voto secreto universal obligatorio. La candidatura de Espeña, si tienen ganas que les cuente una anécdota breve, interesante, porque el candidato era Roque, que era un joven, un personaje muy particular, que había ido a pelear a favor del Perú en la Guerra del Pacífico, bueno, un tipo de una vida muy romántica. El candidato era Roque y el partido conservado, el partido autonomista nacional, le coloca al padre como candidato oponiéndose, y en esto de que vos hablabas de los prestigios, evidentemente un hijo no se podía oponer al padre en ese contexto, y el candidato terminó Luis y Roque quedara para después, ¿no? Pero el candidato era Roque que quizá por esta candidatura de Luis se posterga un poco la reforma electoral en Argentina, ¿no? Estamos hablando de los años 90 del siglo XIX, ¿no es cierto? Felipe, vos que tenés el patrón, a ver, estoy buscando preguntas no tradicionales, ¿no? Vos que tenés el patrón de quiénes son los héroes, de cómo se genera un héroe, digamos, o cómo se genera la historia con los protagonistas, ya tenés un arquetipo de por qué. ¿Crees que algún médico de las de ahora puede llegar en los próximos libros de historia de los descendientes de Piña a aparecer como Favaloro o aparecer como Ilia o aparecer como muchos de los que contaste? Y yo creo que va a haber un montón en este momento, un montón de los que están en la primera línea, en la primera trinchera que no los conocemos, que están poniendo el cuerpo, enfermeras, médicos, paramédicos, médicos vinculados al sistema de salud, de salud mental también, ¿no? Que no los conocemos, que son héroes anónimos, ¿no? Que fíjate que en Europa están muriendo muchísimos médicos que se están poniendo, exponiendo su vida. Y acá en Argentina pasa lo mismo, ¿no? La gente que está atendiendo y que está en esa primera línea que no los conocemos, que no tenemos los nombres, pero seguramente nos iremos enterando, ¿no? De quiénes son. Y está bueno que se sepa porque son actos heroicos realmente, ¿no? Que no alcanza con... Está bien el aplauso, digo, pero habría que hacer un poco más por ellos, ¿no? Hay que garantizarles que tengan, que creo que lo están teniendo, pero absolutamente garantizarles el instrumental, los elementos de cuidado, ¿no? Que es fundamental. Y bueno, que no pasen cosas como las que nos estamos enterando de que en algunos consorcios los echen, ¿no? No los quieran dejar entrar, lo cual es una barbaridad, realmente es una cosa. No entra en la cabeza de nadie, pero bueno, hay de todo. Yo creo que la peste saca lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Sí, totalmente. Son situaciones extremas donde sale lo mejor, como vemos, gente que le hace las compras a los vecinos mayores, gente que es muy solidaria, como suele ser la sociedad argentina y también aparece lo peor, ¿no? Es así. Felipe, en los próximos libros de historia, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que se va a tratar un Trump diciendo es la economía estúpido o un Bolsonaro y un Fernández nadie puede, el PBI puede subir o bajar, pero la gente tiene que estar viva? Yo creo que se va a tratar como está. Primero, es una situación en desarrollo, ¿no? Y bueno, difícilmente haga un diagnóstico de cómo quedará porque recién está empezando, pero evidentemente Trump, para hablar de alguien de signo político opuesto, López Obrador, Boris Johnson, van a quedar muy mal, ¿no? Van a quedar muy mal y están quedando muy mal ante la historia, ¿no? Creo que, bueno, sí, y bueno, la gente que está tomando otras medidas me parece que por ahora van a quedar bien, pero te digo que esto está en desarrollo y me parece que acá se han tomado las medidas de una manera acordada, me parece muy bueno que haya consenso, que esté la oposición acompañando, es una cuestión nacional, no es una cuestión de un gobierno. Tenemos que empezar a entender en Argentina el concepto de Estado, ¿no? Que va más allá de un gobierno, es un Estado que tiene que actuar frente a una situación extraordinaria, absolutamente, entonces lo peor que podemos hacer en este momento es dividirnos, pelearnos entre nosotros porque no tenemos resto, ¿no? Hay que poner toda la energía en salir lo mejor posible de esto, ¿no? No es momento para grietas ni para pelear, me parece absolutamente, pero creo que hay una frase muy ridícula, ¿no? La economía o la gente, bueno, sin la gente no existe la economía, es una palabra, una frase muy estúpida, ¿no? No hay economía, si no hay gente no le vas a vender un fósforo a nadie, o sea que es una frase que para mí no merece un debate, ¿no? ¿Qué quiere decir? O la economía o la gente, o sea, sinceramente no sé de qué estamos hablando, o no quiero saber porque me parece una barbaridad, qué sé yo. Felipe, hubo en otras situaciones críticas, ¿no? En pandemias en la Argentina, ¿hubo grieta o digamos esto que estamos viendo ahora, que bueno, la grieta la abrió con los empresarios, ¿no? el presidente, pero esta, esta, digamos, unión y mancomunión con la oposición, ¿qué pasó en otros momentos críticos de la Argentina? No tuvimos muchos, este, así de este nivel, tan graves, hubo una, una pandemia muy importante que fue la gripe española en 1918 donde gobernaba Yrigoyen y bueno, no hubo, no hubo mucha, mucha discusión, ¿no? Se trató de hacer lo que se podía en aquel contexto con un sistema sanitario bastante precario que respondió bien en Buenos Aires, que era el lugar mejor preparado sanitariamente, acá hubo pocas muertes pero en el norte, noroeste, noreste, fue tremendo, murieron 15.000 personas, la mayoría murieron ahí, ¿no? Pero no hubo en ese momento mucho debate ni mucho ataque a la conducción que hizo cosas parecidas a las que se están haciendo ahora como cierre de espectáculos públicos, cierre de los entretenimientos, un poco de, no es lamento, pero cuidado, cuarentenas en los barcos que entraban, una serie de medidas restrictivas que duró entre octubre del 18 y mediados del 19, ¿no? del siglo pasado, pero no hubo en ese momento demasiada controversia, ¿no? Y después, bueno, no hay, no hubo situaciones así demasiado que llevaran a discusiones políticas, ¿no? Porque la otra que tuvimos fue la H1N1 2009, que no fue exactamente un punto de discusión demasiado, ¿no? ¿Cómo se trataba? Bueno, todos tenemos al recuerdo del alcohol en gel en ese momento, ¿no? Nos hicimos al alcohol en gel hace 11 años de esta última pandemia, más o menos, ¿no? Pero es interesante porque vamos a empezar a escribir historia con esto, ¿no? O sea, esto... Estamos escribiendo historia, no hay que apurarse, a mí me preguntan siempre, comparemos, bueno, no se puede comparar porque esto está en desarrollo, ¿no? Las pandemias se comparan cuando terminan, o sea, comparar ahora, somos un país un poco de ansiosos, ¿no? Muy ansiosos, y hay que sacar conclusiones, y hay que, bueno, ¿quién tiene, quién está en capacidad de sacar conclusiones a esta altura de la situación? Sí, algunas conclusiones estamos sacando, ¿no? No se puede desconocer la salud pública, no se puede alentar a desobedecer a los médicos como hizo Bolsonaro, o hacerse el canchero, ese tipo de cosas, no se puede, hay una responsabilidad política que es, este, estar por encima de todos, ¿no? No podés estar a nivel de un comentario de café, no pasa nada, ¿no? Bueno, eso no le corresponde a un primer mandatario, por supuesto, ¿no? ¿Estás pensando en algún libro vinculado con la medicina o no? Sí, me gustó, ahora me llamaron de España para un libro sobre pandemias, exactamente, un poco historia de pandemias, y estamos hablando con una editorial española por el tema, me vieron en internet en un par de cosas que hicimos para España y les gustó y estamos ahí viendo qué onda. Igual, la verdad que les dije lo mismo, ¿no? Yo no estoy en condiciones de escribir ahora, sería muy poco serio escribir ahora sobre lo que está pasando, ¿no? Está la ansiedad a mí no me parece serio eso, creo que hay que esperar que la cosa pase y en todo caso, la ansiedad de los editores no es mi ansiedad, digamos, yo tengo otra forma de trabajar y de pensar sobre el tema. Los últimos, hay cinco minutos hasta que terminemos, ¿por qué no nos contás cómo se piensa un libro? ¿Cuántos tenés ya? ¿Cuántos llevas? 15 libros, Más las historietas, que es un trabajo que me encantó hacer, que es un trabajo que estoy haciendo para chicos que se está trabajando mucho en las escuelas y estoy yendo mucho a las escuelas a trabajar con los chicos y la verdad que es una muy linda cosa. Yo no voy a dar charlas sino a responder preguntas. Los chicos trabajan con los docentes una semana antes, una batería de preguntas y las trabajamos con ellos y con preguntas maravillosas, las pibes son geniales, les gusta mucho la historia cuando se las contás bien y un libro se trabaja, volviendo a la pregunta, en mi caso, porque por supuesto es muy distinto al libro literario, se trabaja primero leyendo todo lo que hay. Voy a chufar la compu porque se está por agotarlo. Un segundo, ¿verdad? Dale, 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 dale. Sí, porque a mí siempre me queda esa imagen, ¿no? De cómo se piensa un libro, ¿no? Es decir, sobre todo cuando tenés que unir tantas cosas vinculadas con la historia y que no te falte nada. Yo me acuerdo que una vez tuve que escribir una nota sobre... me pidieron hacer una nota de Gabriel Grifa de apertura sobre Marcos Gastaldi y yo, no, no lo voy a hacer porque voy a tener la mitad de la biblioteca que me va a putear de la City y la otra mitad que me va a decir te faltó tal cosa, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy grave en la Argentina. A mí no me gusta la palabra grieta, no creo en la grieta, creo que hay ejemplos hermosos anti grietas. Siempre cuento uno que viene al caso, ¿no? Que es el... dos personas que se odiaban profundamente que eran Rosas y Alverdi. Rosas había perseguido a Alverdi, Alverdi se había tenido que ir a Montevideo exiliado de Montevideo, fundó un periodo llamado Muera Rosas. Se va... y se cruzan por distintos motivos en Londres dos expatriados tanto Alverdi como Rosas y Alverdi se acerca a Rosas y le dice me enteré es que le están haciendo un juicio en ausencia que me parece completamente injusto y yo que tengo tantas diferencias con usted me ofrezco a defenderlo porque se está cometiendo una injusticia, ¿no? Rosas le pide permiso para darle la mano para saludarlo y le dice no le conviene doctor Alverdi por dos motivos uno porque no tengo plata para pagar y lo cual aunque la gente no lo crea era cierto y a la vez no se lo van a perdonar nunca, ¿no? Y ahí comienza una muy linda amistad entre Rosas y Alverdi enemigos íntimos históricos que habla de que la... de que se puede a veces unir gente que piensa muy distinto, ¿no? Volviendo a la pregunta del libro lo primero que hago es leer todo lo que hay sobre el tema lo que ya está escrito lo que llamamos nosotros estado de la cuestión y a partir de ahí veo qué cosas se pueden agregar qué cosas yo puedo dar otra versión mirarlo de otra manera y por supuesto como bien te hiciste metes en un quilombo porque no podés hablar en estéreo me pasa mucho en las charlas cuando te preguntas sobre el peronismo si empezás por las cosas buenas sos peronista si empezás por las malas sos gorila entonces no te da tiempo porque por algún lado tenés que arrancar y resulta muy difícil el equilibrio que yo creo que no se trata de la objetividad que es imposible no la tienen los jueces no la va a tener un historiador o un periodista pero sí el equilibrio decir las cosas buenas las cosas malas de determinado periodo que es fundamental fundamental entonces el trabajo es ese es un trabajo fascinante detectivesco de ir de un libro saltar de una cosa a otra de un texto a otro de archivo donde vas encontrando cosas increíbles que te que te entretienen porque a veces te desvían del foco porque estás investigando algo y encontrás otra cosa que es alucinante y te vas por otro lado pero bueno es una tarea fascinante muy vinculada por un lado a lo psicológico creo yo y por otro lado a lo detectivesco también cuando te vas metiendo mucho una biografía es una inmersión en la vida de una persona donde te vas encontrando de todo a mí por lo menos me encanta la última ¿qué es lo que te piden más las empresas cuando vas a dar charlas? a mí me gustó mucho la de liderazgo digamos ¿no? la que hicimos el desayuno ese que me pareció buenísimo ¿por qué no la notás? sí, liderazgo me piden muchísimo ahí hablo de los líderes históricos y las formas de liderazgo de cómo los grandes líderes general tenían a compartir sus sus resoluciones el llamado liderazgo horizontal liderazgo positivo ahí hablamos del modelo cruce la parte importante de la charla está basada en el cruce de los andes como un modelo de liderazgo donde el líder es capaz de auto excluirse ¿no? donde San Martín dice puedo no estar y la cosa va a funcionar igual y bueno distintos liderazgos y otras formas de liderazgo a lo largo de la historia argentina que bueno a la gente le encanta me la piden mucho después hay mujeres también mujeres emprendedoras también la doy mucho y bueno y ahora es todo pandemia me piden pandemia pero bueno que en la charla de pandemia hay una parte muy vos la viste hay una parte muy entretenida para ponerle un poco de onda tanta drama que cuando hablamos la del baile me pareció genial este del baile la literatura durante la peste negra como surge la literatura erótica muy fuertemente en ese momento bueno hay cosas que que les van a gustar de la charla de pandemia bueno yo te agradezco muchísimo ya estamos en tiempo le quiero agradecer a toda la gente que se enganchó justo hablaba antes de que vos te subas nosotros empezamos con esto el martes después de que Alberto dictó la cuarentena creo que fuimos medio pioneros porque nadie estaba con las cosas virtuales nadie lo tenía armado ahora tenés webinar cada dos minutos por todos lados con lo cual creo que empieza el momento de la segmentación digamos de cómo hacer las cosas con valor agregado y yo creo que vos nos agregás muchísimo acá está la gente fascinada tirando por todos lados agradeciendo y me parece que esa es un poco la mirada que queremos tener nosotros acá en lo que es el chip to chip Felipe muchísimas gracias gracias a todos a todas y bueno nos estamos viendo nos vemos la próxima gracias a todos espectacular otra vez muchísimas gracias a Red Hat gracias a Logitech y a la gente de Google Cloud al igual que es Particle nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego chau